Música Soy Brian Espalieta Si te gusta el contenido del canal Suscribite para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino Lo más lindo, lo más lindo Lo más lindo yo a la cinta de un club grande como Independiente La verdad que es algo muy lindo La verdad que trabajamos todo el tiempo para que las cosas salgan de esta manera Hay partidos y partidos Y la verdad que lo que hizo hoy el equipo fue muy bueno Se los ve sólidos, se los ve con confianza, se los ven picantes a los de arriba Si, si, la verdad que también trabajamos eso, muchas definiciones Cada juega que nos toca terminar, tenemos que terminar de la mejor manera como hoy Y la verdad que muy contentos La última, ¿qué sabes de todo lo que se anda hablando en las últimas horas? Nada, yo enfocado acá en este partido La verdad que lo que venga se va a dar o no, no sé, hay que esperar Y bueno, yo enfocado en este partido Sí, sí, la verdad que sí, es un jugador que nos ha dado mucho Y bueno, otra vez tiene la posibilidad de migrar Así que bueno, como lo dijo él, por suerte estuvo enfocado Y es un gran partido que para nosotros fue importante Bueno, sí, sí, son estos partidos que te sirven para ratificar lo que venimos haciendo Nos encontramos con confianza, dando pasos certeros Cada vez un poquito mejor Y bueno, en una noche como esta difícilmente se vuelve a repetir Porque bueno, el fútbol argentino es muy parejo Pero bueno, bienvenido sea que llegó para nosotros Sí, sí, la verdad que sí, me gusta Porque bueno, entro en contacto con la pelota Y bueno, después si tengo la posibilidad de llegar al arco También es satisfactorio Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!